Un túnel de más de 40 metros de longitud que podría tratarse de una trinchera utilizada en la histórica Batalla de Puebla de 1863 fue encontrado accidentalmente mientras se cambiaban tuberías de agua potable en el barrio Santiago de la capital poblana, quedó a resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El perito Sergio Vergara Verdejo dijo a tribuna comunicación que la excavación de resguardo militar pudo haber sido construida en el siglo XIX. Detalló que el pasadizo está edificado en zigzag, tiene una altura de 1.8 metros, 1.5 metros de ancho y hasta el momento 40 metros de longitud. Sistema Informativo Tribuna